Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses, pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, vende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sueño tan lindo Que con eso yo también voy a volver a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye, bye a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con ese sueño tan lindo Que con eso yo también voy a volver a nacer Y solo mírame Con ese sueño tan lindo Que con eso yo también voy a volver a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevarle tu sonrisa Y darle una delcervita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hacemos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba This is the remix Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba Y un perfume bomba Ya yo tengo los papeles Encerrao En un pH en el poblado Yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites Se me cayó el lápiz baby Quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey Ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling Haciendo el amor por hobby Hoy yo tiene cara enfermo Esa hijueputa tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penthouse Y ellas están en el lobby Aquí no te joden Si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa Soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes Que no hacemos covers Yo soy el que la despisto Le compré unos panty Y tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout Pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte apagado caro y lo facturo Panticito mosquino y acá lo oscuro Ella prende el barretto y luce el culo Dale, ponte la bota y que la anota Nadie ni vamos a sota y que no el gota Yo tengo que sudarla que está agota Y en Colombia tú me grita mamá sota Un chin Todos quieren un chin De la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que chima Karolí Un chin Todos quieren un chin De la nena de Medellín Cuarto el booty que tenemos Brinca como trampolín Le compré unos panty Y nos vino pa' que modele Y un perfume boom Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado Con este hue puta en el poblado En el cuarto, bebé La ciudad no se ve Fija en el batón pa' que la vista le dé Media violenta quiere que la cachatee En un PH con esta HP Qué rico le huele oceón Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un blon Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete porque cuando él no esté me piense Y también Y también Me compro unos panty noquinos pa' que mujeres Y un perfume boom Y un perfume oh Con ese culo voy a la segura Con ese culo voy a la segura No comemos viendo las estrellas No enloquecemos todas las botellas No las bebemos los dos encerrados Lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton Y a mí su perfume boom Quiero que me modele y me grabe con el phone Moviendo ese culo voy a la segura Moviendo ese culo baby tienes el don Pa' pedir permiso mejor pido perdón Y un perfume boom Y un perfume boom Ay, que rico vele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el cola Me compro unos panty noquinos pa' que mujeres Y un perfume boom Ay, que rico vele Pa' daré el culito mío Y yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el cola Yeah Crisín, Carol G To' estoy al frío Nathani Shander She's a baby man Nicky, 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 Nicky I'm young, ay Nathani Shander lo bro This is the remix Alex de Big Pieces Remix La industria en Puerto Rico y Colombia Satisfacción Se está rompiendo Rompiendo el mago Te ríe por hacer este beat Jajajaja A los 20 no está igual que yo mamabicho Hey Tiro pa' atrás como Tony Montana Mi nombre pesa como mi cubana Los guacamayos y los peines bananas Viviendo hoy porque no sé mañana Si se me viro una puta o se me viro un pana En la calle aprendí Que el mono baila por la lana Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todo Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones vamos a matarnos El más cabrón del elenco Te casamos y saco a pasear los flamencos El traco patea y las balas te azotan la cara Y el cuerpo como los manchencos de todas posiciones Tengo panas adicto al sonido de los chicos Los peines tambores Y te guindamos un puente por chota escrito en cartelones El peine uno y medio La sangre en la calle el único remedio Mando un fuletazo y van a tocar piso Tú y tú el que se mete en el medio Mera dime yayo Enganchale el peine más largo a todos los guacamayos Que hoy toda esta gente se cae cuando el palo haga el flash Y el sonido del rayo Tumba la movie de Julito Maraña Que no me convence tu phone y tu hazaña Saco el celular y te van a picar las arañas El más tranquilo se daña por eso no me convenzo Traime una zeta y prende los inciensos Brindemos por la oscuridad y por el nuevo comienzo Estoy bendecido De tanto hielo en el cuello me he puesto tan frío Diamantes y par de lingotes que tengo invertido Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el aca lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todos Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones vamos a matarnos Yo no traiciono al que me confío No hay quien me ayudo cuando nadie me la dio Voy a seguir leal con los míos El dinero ni la fama a mí me cambió Siempre ando solo pero cuatro ojos Me han visto tranquilo no cuando me enojo Fantasma y la cara te decora Los tuyos aflojos y te entregan en bandes de oro Como Pilato Muchos no son hermanos son panas por rato Los he visto roncar pero pasa el tiempo Y los veo muertos en un retrato Tu hijo de puta que nadie es de tola Y los míos salen a cazarte en carro o en pa' sola Son fuletes las pistolas Vamos a matarnos que después el problema traiga cola Y... Plomo 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 Que como lo hacemos Preguntan como después que te meten aquí lo celebran con romo Cuidao que no te pillen saliendo de cono Que cojones después que te meten en el periódico de gratis te regalo una promo Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el AK lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos Yo no estoy solo Cada party que toco lo descabrono Siempre leal a los míos no los traiciono Hay que mantenerse firme aunque te pillen los monos Acuérdate mateo si me encabrono Brr 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 La situación de los 90 piquete cabrón Ven indicando más ayer Lil Kidney what up? No campeamos feca Never Everything real All the Latin Music nigga Te rico es The beats This is the remix Tiene a todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestra Un video en mi cama posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yeah Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tenga en insta no es que no te siga Te quiero pa' mí No importa lo que digan Todos A veces me enojo Dime qué ves Ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la fori me despojo Pero dile que están vivos Por vivo y no por flojo Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo A ese Uchipego flow me echa el tela Tú querías bellaquear pues mala 69 posiciones si la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solito pa' mí No te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y como un loco anda buscándote No te confundas con mi flow Rosario tijera Que por más que parezco mala No estoy pa' cualquiera No soy la más que la mete Ni tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete El flow de esta mamacita Ni Uchi, ni Prada, ningún Louis Vuitton No queda nada de eso pa' en tu habitación Voy a llevarte preso a mi peli de acción Va a sentirme en tu beso y en tu corazón Bebé, quién era esa Que te causa tanta tristeza Te llena de dudas Te da dolor de cabeza Si peleas conmigo Lo resolvemos en la pieza Y si no llegamos Lo hacemos encima de la mesa Ya, 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 ya Y ahora yo soy el que te lo pone A ti sin condones Y ella no lo puede evitar Y si le duele Que la abandone a mil sin cojones Pa' que no te supo cuidar Baby, solo apaga tu teléfono Vuelta la balanceaga, dale, vámonos Cojamos carreteras y perdámonos Y como caníbales, más como no Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Así como suena, yeah ¿Cómo estás? Yo te quiero pa' mí, pero en la lenta Cómo me calientas, cómo tú te sueltas Entiende que tú eres mía y no te voy a prestar Yeah, sígueme que yo te sigo Llegando a Medellín, te traigo el anillo Y al piro de tu novio, yo me lo deshilo Y en las otras les picheo porque estoy contigo Que te siga buscando, que él no te va a encontrar Ahora estás conmigo y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar porque le puede costar Y aunque no tenga sueño lo podemos costar Estoy sin hablar porque no soy de roncar Pero tú eres mío, lo tienes que aceptar Que ahora conmigo es que vas a despertar Y solamente él te puede imaginar Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amar la armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Como un loco que él está andando buscando No se da cuenta que está picheándolo Siempre que te llama está ignorándolo Porque estás conmigo, nena, díselo Díselo que tú a mí me quieres que él ya se jodió Por otras mujeres no vas a volver Por más que te esperé Y ahora yo soy al que tú prefieres Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amar la armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amar la armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Alex, música refrescante, bebé Dímelo, flow Ricky Music Rich Music Yeah, 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 yeah Yo te quiero pa' mí Uh-oh-oh-oh-oh-oh Un corazón Hmm Un corazón Un corazón Corriendo, la envidia dentro del party aturdiéndome Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie Salimos de noche, sonando en los coches La mata encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día, ah Antes no atendían el pool Ahora están muy freshen al pool Ella con perfume de dolce Vestida de noche, es una bandida Son las 6 a.m. en el party Te hago truenos, tiene mari Prendo ese necessary, oh Talento de barry, oh Le siento al daddy Vamos por la boca de safari Ya que sabemos que solo vas al barrio por capi Yo tengo al barrio Ready para darle Yo les traje reggaeton, ya el de antes A los viejas cuela, baby, como tengo calder Siento Roman Riker, me la boca, viene a buscarme, bye Te reúno, dímelo Salimos de noche, sonando en los coches La mata encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día, ah Antes no atendían el pool Ahora están muy freshen al pool Ella con perfume de dolce Vestida de noche, es una bandida Me hace sentir tú pa' Shakur, baby Tú pa' el jacuzzi Ella es diferente, no le gusta por mi music Vamos pa' la clandest, tú tranquila No te va a pasar ninguna, si andas con los kila Ando con el TRU, terremoto pa' Soku Te reúno a los mejores jugadores del club Big One, Tattoo, Dorao y Azul Se escaparon estos fucking animales del sur Y pa' esos haters que a la gitan Los canso como TV, haciendo la gallinita Estamos soltando bombas pa' y no somos terroristas Escúpe señorita, si usted quiere Salimos de noche, sonando en los coches La mata encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día, ah Antes no atendían el pool Ahora están muy freshen al pool Ella con perfume de dolce Vestida de noche, es una bandida Antes no atendían el pool Ahora estamos freshen al pool Ella con perfume de dolce Vestida de noche, es una bandida Este party no termina na-na Ni en la casa hasta argentina, mamá Esa es gotilla con el TRU, terremoto pa' Es la que hay